Como siempre, es un gusto esta reunión que de manera cotidiana realizamos los días sábados. Hoy, orgullosamente recibimos al diputado Rubén Figueroa Esmulti, quien es presidente de la Comisión de Seguridad de la sexagésima legislatura en nuestra entidad. Y a quienes surgió la inquietud de estar con nosotros, obviamente a invitación expresa de su servidor. Queríamos escucharlo, queríamos saber de ese trabajo que viene realizando el diputado. Y bueno, no me queda más que agradecerles también a la presa, a todos ustedes, compañeros, que hacen el esfuerzo de desvelarse los días sábados, a pesar del trabajo arduo que tienen en la semana, y el reconocimiento para todos ustedes. Y hoy, en especial, para nuestro invitado, el ingeniero Rubén Figueroa, para que pido un fuerte aplauso. Les voy a pedir un poquito de tolerancia, yo creo que unos 10, 15 minutos en los que desayunamos, terminamos de desayunar. Mientras le damos la propiedad también que el ingeniero Rubén deduzque del desayuno con todos nosotros. Unos 10, 15 minutos máximo, para iniciar con la potencia. Por favor, sé que el tiempo también de ustedes es valioso, pero la cita, como siempre, 8.30, 9 de la mañana iniciamos, pero ahorita vamos a demorar unos 15 minutos más para desayunar. Así que, buen provecho, compañeros, y disfruten de este desayuno. Gracias. 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 seguridad que preside en el Congreso, ya lo decía, de la 60ª legislatura, el diputado Rubén Figueroa de Muni, quien nos hablará precisamente de este tema tan importante que es la seguridad, la seguridad pública y de la que nos hemos quejado ya durante un buen tiempo por el crimen que nos encontramos viviendo en este importante municipio en el cual vivimos y queremos. Y bueno, voy a cederle el micrófono al diputado y con esto estaremos dando inicio a esta importante ponencia. No sin antes pedir después de nueva cuenta les brindemos un fuerte aplauso al diputado Rubén Figueroa. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Primero que nada quiero presentarme, soy Rubén Figueroa, soy diputado local a la 60ª legislatura, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tengo 48 años, he sido dos veces diputado local y una vez diputado federal, las dos veces de diputado local por el principio plurinominal y la federal por elección, por el Distrito 4 de igual a la independencia. El tema de seguridad es un tema que le afecta a todos y cada uno de los que vivimos, no nada más en Acapulco sino en todo el Estado. Y les voy a explicar cuáles son las propuestas que tenemos en este tema de seguridad. Para poder resolver la grave problemática que existe en el municipio, lo primero que tenemos que hacer es romper la complicidad que hay entre autoridades y delincuentes. No puede haber crimen organizado exitoso ni en Acapulco, ni en Guerrero, ni en México, ni en el mundo si no está protegido por alguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel estatal o ya sea a nivel federal. Tenemos que romper esas complicidades. ¿Y cómo vamos a romper esas complicidades? Certificando a todos los mandos, certificando a todos los elementos que están formando el cuerpo de seguridad pública. En Acapulco se empezó a hacer esta certificación, pero desgraciadamente no tuvieron el cuidado de prevenir que un número importante de estos elementos, pues no iban a pasar. Y por lo tanto no tenían el dinero necesario para pagarles su liquidación conforme a la ley y que pudieran los elementos que no pasaron el examen buscar otra opción. Querían despedirlos sin darles un solo peso, nada más darles una patada y yo creo que eso, además de injusto, pues no es una solución. Tú tienes que tener capacidad de gestión para poder conseguir los fondos para liquidar a todos estos elementos. ¿Por qué? Porque no todos los elementos que se dan de baja son porque están aliados con la delincuencia o no son delincuencia. Muchos de los que se les da de baja es por otras causas, como puede ser edad avanzada, como puede ser que físicamente ya no están aptos para dar o hacer el trabajo. Y entonces se les tiene que dar lo que les corresponda por ley para que ellos puedan buscar otra forma de ganarse la vida. O sea, no hay que olvidar que atrás de cada uno de estos policías que se dan de baja pues está una familia que también tiene todo el derecho de tener una vida digna y que la cabeza de esa familia tenga un empleo para poder sostener. Entonces tenemos que tener el dinero para liquidar a los que no pasan el examen y así que ellos se integren al mercado laboral o tengan algo de dinero para sostenerse en lo que encuentran trabajo. Después de que tú hagas la certificación, tienes que tener varias cosas y tener varios temas. El primero es, tienes que utilizar la tecnología que existe para poder combatir la inseguridad y la delincuencia. ¿En qué sentido tienes que estar o tienes que tener tus cámaras de vigilancia, de videovigilancia que hay en toda la ciudad funcionando? En Acapulco hay más de 600, 700 cámaras y hasta la última información que teníamos no funcionaba ni el 10% de las mismas. Tienes que repararlas, tienes que ponerlas a funcionar y tienes que colocar las que sean necesarias en los lugares estratégicos como son entrada y salida de las colonias, en lugares donde se concentra la población como son centros comerciales, cines, bancos, etcétera, etcétera y en los lugares que por estadística tengas mayores problemas de asaltos y delitos de las diferentes índoles. Y después tienes que armar, lo que estamos nosotros proponiendo es armar grupos de respuesta inmediata de no más de ocho elementos para atender los delitos que más le afectan a la ciudadanía como son secuestro, extorsión, cobro de piso, robo en todas sus modalidades así como el robo de coches. Tenemos que Acapulco hoy por hoy es la ciudad con más delitos por cada 100 mil habitantes en el país tenemos que es la ciudad con más secuestros en el país y tenemos que es la ciudad, la tercera ciudad más peligrosa, más violenta en el mundo. Entonces, esto no ha sido una cosa que se ha conseguido de la noche a la mañana ha sido un deterioro y una descomposición continua y permanente durante los últimos seis años los últimos gobiernos aquí en Acapulco y han tenido que ver con que los gobiernos de los diferentes partidos no han podido o no han querido enfrentar el tema. Para que tú puedas resolver el tema de la inseguridad, por obvio que parezca, lo primero que tienes que hacer es querer resolverlo. Los últimos gobiernos municipales no han querido resolver el tema, no le han entrado a este tema por diferentes razones una puede ser desconocimiento, otra puede ser desinterés y otra puede ser miedo de las consecuencias que pueda tener meterte a este tema. Yo creo que quien quiera gobernar Acapulco en los próximos tres años tiene que tener muy claro que la seguridad pública es el tema que más le preocupa y más le interesa a la ciudadanía. En todos y cada uno de los distritos electorales aquí en Acapulco, en todas y cada una de las secciones electorales y colonias en el puerto el tema de la seguridad es el que sale en primer lugar en cualquier encuesta que levantes en cualquier lugar del puerto. Eso y el empleo. Entonces tú tienes que tener muy claro que esto es lo que la gente quiere, que lo que la gente necesita es que primero que nada les resuelvas el tema de la seguridad para que puedan ellos dedicarse a trabajar con la seguridad de que no los van a extorsionar, de que no los van a secuestrar, de que no los van a asesinar y entonces puedan dedicarse a trabajar y a obtener más recursos para sostener a su familia. Tenemos que resolver el paro de policías que hay, ya van ocho meses con ese paro, casi nueve meses y obviamente pues esto colabora a que cada vez se complique más la situación de seguridad. Hay dos mil elementos de la policía en Acapulco y más de ochocientos están en paro desde hace ocho meses. Necesitamos que esos policías regresen a las colonias, regresen a hacer los rondines en sus diferentes lugares donde están asignados para que puedan tratar de hacer la prevención del delito y la indivisión del mismo. A nadie le sirve la policía en el cuartel haciendo paro por más de ocho meses. Y lo siguiente que yo creo que es muy muy importante es que en Acapulco primero que nada no se necesita mano dura pero se necesita una mano firme. ¿Para qué? Para cumplir y hacer cumplir la ley. Cada uno de los gobernantes, ya sea gobernador del estado o presidente municipal, cuando jura y protesta el puesto, a la hora de protestar dicen que van a cumplir y hacer cumplir la ley. Y desgraciadamente en cuanto termina ese evento parece que se les olvida y toman la estrategia de gobierno cuando menos en los últimos seis años de dejar hacer y dejar pasar. Olvear la cara, decir que no pasa nada, esperar que los problemas se vayan resolviendo solos. Y aquí, ni en Acapulco, ni en México, ni en ningún lado los problemas se resuelven solos. Tú tienes que buscar enfrentarlos, tienes que ver los problemas con una óptica de resolverlos y no nada más de dilatarlos y ver si viene el gobierno del estado o viene el gobierno federal a resolverte los problemas. Lo que no resolvamos aquí en Acapulco difícilmente van a venir a resolverlo otras personas. ¿Por qué? Pues porque no conocen la problemática que hay en Acapulco como la podemos conocer los que estamos aquí. Por eso yo propongo que los operativos y la coordinación que haya con las fuerzas estatales y federales sin coordinarse, pero quien tiene que encabezar los operativos es el presidente municipal por medio de su secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque es quien conoce el mapa delincuencial que hay en el municipio, es quien conoce cuáles son las zonas más peligrosas, cuáles son las zonas más complicadas y es el que puede planear y organizar mejor los operativos. Difícilmente te van a hacer un operativo exitoso cuando lo planeen desde Chilpancingo o desde la Ciudad de México. Yo creo que tienes que encabezarlo la autoridad municipal y hacerse responsable de las decisiones y de los resultados buenos y malos que haya en ese tema. Aquí el problema es que nadie se quiere hacer responsable de las cosas y como nadie se quiere hacer responsable de los operativos, pues nadie toma decisiones y como nadie toma decisiones, pues los problemas se van haciendo viejos, van creciendo, van creciendo y no se resuelven. Tenemos un ayuntamiento tomado hace más de cuatro meses que no está funcionando y tenemos un cuerpo de seguridad pública en huelga desde hace ocho meses que tampoco está funcionando. Vino la gendarmería, pero la gendarmería es un cuerpo que nació para proteger proyectos o procesos productivos. Esto es, en Acapulco muy en concreto venían a darle seguridad a los turistas en la temporada de diciembre. La gendarmería no es un cuerpo que esté capacitado ni creado para estar dando vialidad o para estar dando seguridad en las colonias. Eso no es para lo que se creó la gendarmería y al hacerla tener funciones de tránsito o de dar seguridad pública en las colonias, pues no están capacitados, no conocen el territorio, entonces su presencia prácticamente es algo que no funciona. Ustedes han visto que la gendarmería en las colonias no ha dado el resultado que se estaba pensando. ¿Por qué? Porque no fue creada para eso. Ellos vinieron para blindar toda la zona turística durante la temporada de diciembre y eso lo hicieron muy bien, fue una temporada muy exitosa a pesar de todos los pronósticos que había, pero cuando se quiere desvirtuar las funciones de un cuerpo que fue creado específicamente para ciertas cosas, pues entonces no te van a dar resultados y no van a operar adecuadamente. Entonces se tiene que arreglar este tema de la policía municipal para que ellos sean los que le den seguridad pública a la gente. Y después tenemos que saber cómo estamos. Toda esta información que les acabo de decir de que Acapulco es la ciudad, la tercera ciudad más violenta del mundo, primera en secuestros y primera en delitos por cada 100.000 habitantes, pues es información que ha salido en los medios nacionales, pero si ustedes le preguntan al secretario de seguridad pública aquí en el municipio cuáles son los índices delictivos por cada uno de los delitos graves aquí en el puerto, no saben. ¿Por qué? Porque no tienen información. Entonces tú tienes que saber dónde estás para tener un objetivo, una meta y fijar un camino para ver a dónde quieres llegar. Tú tienes que saber cómo estás en robos de vehículos, en violaciones, en asaltos, en asalto a casa habitación, en extorsiones, en secuestros, y tienes que fijar metas muy claras en cada uno de estos delitos para irlo bajando, hacer reuniones de seguimiento y los mandos o los grupos que no estén funcionando para llegar a estos nuevos objetivos, cambiarlos. Aquí el problema es que nadie tiene información. Están trabajando al ahí se va para cubrir nada más el expediente y no hay un seguimiento claro y no hay un objetivo a dónde queremos llegar. Entonces si tú no sabes a dónde vas, pues difícilmente vas a llegar a tu destino. Después de que podamos nosotros resolver este tema de seguridad y bajarlo a niveles aceptables, comparables a los que hay en otros destinos turísticos en México, como es... ¿Y Salvador? ¿En ese orden? Pues voy a... Viri, apóyame con el micrófono, Viri. Pásalo por favor al licenciado Luis Alberto. Muchas gracias, Salvo. Iniciado Figueroa, usted ha puesto los puntos sobre las ciencias. Y poner el punto sobre las ciencias significa entrar a un problema que está mermando la vida de su licenciado. La gente está sufriendo lo que usted lo mencionó, sufriendo desplazamiento forzado de cientos y de miles de personas que se han ido de aquí. Están sufriendo extorsión, como usted lo mencionó. Están sufriendo secuestro. Y las autoridades brillan por su ausencia. Usted señaló algo sumamente importante. Si la autoridad no va a enfrentar estos problemas, mejor que se retire y que no le entre. Yo recuerdo que el Ayatollah Khomeini, se acordará hace muchos años, cuando llegó al poder, le preguntaron que su hijo había estado cinco años preso cuando había encerrado el... el... el líder, el presidente que estuvimos aquí en Acapulco, y señaló que no importa que haya estado cinco años y que se hubiera perdido la vida ahí, bien perdido por la patria, los que le dijo, cuando llegaron al poder, enfrentaron el problema de la mafia. El hermano que fue procurador enfrentó fuertemente el problema de la delincuencia y tuvieron graves problemas. Ese... ese asunto, así como se lo planteo, ¿no tiene usted temor de... de enfrentar un problema de esta naturaleza? Eh... y sobre todo lo que han hecho los... los representantes que hemos tenido de no enfrentar el problema porque quieren eh... eh... suceder al otro poder, al poder estatal, y entonces no se quieren meter en problemas, quieren llevársela de aguantito. U otra, tener a toda la familia dentro del poder, a... a los hijos, candidatiándose para... para... otros puestos, y pues me la llevo de muertito. Enfrentar esos problemas, incluso pueden señalarse como arriesgar la vida. Pero la sociedad está sufriendo y la única esperanza que tenemos los ciudadanos es en nuestras autoridades. Esa es la única esperanza que tenemos que se resuelva. Efectivamente, los... los gobiernos no solamente se requieren ser populares, sino ser eficaces. Y es lo que... y es lo que hemos tenido. Han sido populares y han llegado con todo el poder de la popularidad. Todo el poder. Muy bueno para poder realizar realizar cosas en favor de la comunidad. Porque cuando se llega con falta de legitimidad, entonces, a veces, o muchas veces, difícilmente se pueden hacer cosas a favor de la sociedad. pero cuando se llega con toda esa fuerza de la legitimidad como han llegado como han llegado los representantes, la han desperdiciado. En este sentido, yo alabo su postura. Alabo porque precisamente es mi forma de pensar y mi forma de decir las cosas y aquí son testigos mis compañeros de mi expresión en el sentido de que es la actividad de la esperanza que tenemos. En renta, un problema bastante serio, un ayuntamiento que no ha sido funcional, no ha sido funcional porque ya señalábamos que tiene ocho mil empleos, empleados, cuando solamente necesita cuatro mil. Despedir a cuatro mil no desean hacerlo por razones de que es mandar a la gente a la calle con esta falta de empleo. Sin embargo, enfrentan un problema de un ayuntamiento insolucional. Está en una involución no para atrás y tampoco da buen servicio. Atenderán a la sociedad en cuanto a sus cuatro mil empleados, pero el servicio es pésimo para la sociedad. Bueno, como ya aquí nos pasamos el tiempo, pues solamente ese es mi comentario y mi pregunta que les hice. Muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Soy por ese? Ahora sí que vamos a hablarnos como anapurqueños, mi brother, un placer y quería saludarte y tener en tu casa esto es poblete. Verás, el asunto de la seguridad es un asunto que trasciende la sensibilidad de la vida. Es un asunto que va mucho más allá de siempre de capacidades. Yo le veo que es un asunto de altamente de periocresidad, pero sobre todo de voluntad. Podríamos englobar y decir varios temas que tiene el mismo. Podríamos hablar que alguien que nos da seguridad como los policianos tiene un salario de cuatro mil pesos quincenales es una ofensa. Cuando tenemos un regidor que lleva 100 mil pesos más la parte de lo que le da por su diálogo de operación, o sea, ¿en qué mundo estamos? No importa que si el mencionado recibe ese salario, pero vamos haciendo las cosas que vayan siendo más iguales. Yo creo que entrémosle al asunto por ahí sería bueno el salario, porque recordemos que ahí depende su vida y también dependen otras vidas de familiares. Yo no entiendo y no sé que nunca me he puesto atención, nunca he puesto atención cuánto es lo que percibe seguridad pública porque hay un cívico que se le da su participación. Pero yo hasta donde he estado veintitantos años en Acapulco, actualmente andamos con los buses en Ayuntla, y no libres. No entiendo de capacidades, creo hasta donde tengo entendido, no tienen ni seguro de vida esos hombres, mucho menos que la educación en la materia y vencas en su propiedad. Y el asunto es muy controvertido porque sencillamente el querido ingeniero de ellos depende de nuestra seguridad y también de ellos mismos depende de su propia vida. Comentaba muy acertadamente la coalición o como se puede llamar que el funcionario se hunde con el delincuente. Efectivamente. Pero ¿qué pasa aquí? Vayamos con el conocimiento con el conocimiento que mi universidad mencionaba. Pareciera ser que hoy aterrizamos que llego yo del presidente municipal, llego del gobernador y me rodeo de puros familiares neófitos anapavetas y que ni siquiera conocen lo único que saben hacer y ahí lo tenemos yo no tengo dicen en mi pueblo no tengo pelos en la lengua ahí tenemos a alguien ex gobernador y entonces ¿cómo creen que no somos como sociedad vamos a estar contentos? Efectivamente lo que menciona usted que es ingeniero es fundamental pero ahí hay economía existen sus principios y hay uno que no está escrito que se llama voluntad y si no tenemos voluntad de creer y desarrollar las cosas no vamos a hacerlas nunca el tema es fundamental pero creo que y sabemos como barra de abogados todos aquí calquen su su color su preferencia sabemos que quiere ser nuestro próximo presidente municipal porque a pesar de que yo estoy en Ayunca yo voto en Acapulco pero le voy a decir una cosa no nomás tenemos el problema de seguridad hay un tema muy importante yo le he puesto atención de hace muchos años atrás y personas que vienen por allá me conocen tranquilo mi presidente verás el tema de educación es un tema fundamental para el desarrollo y con él prevenimos un futuro que tenemos la falta de infraestructura dentro de educación fundamental si vemos Acapulco efectivamente pero si te metes a lo que es la zona del rey hacia adentro no tenemos ni pizarrores no tenemos alumbrado no tenemos X entonces como queremos mejorar y trascender esta sociedad si no tenemos lo más esencial que son los mobiliarios para la misma educación de los pequeños entonces ¿qué estamos generando? delincuencia recordemos que este país desafortunadamente no es el PI no es el PRD no es es una cultura que venimos arrastrando con el paso del tiempo ¿quién lo encontró? decía alguien por ahí bueno ¿por qué los del PRI son esto los del PRD son los santos y los del PAN son los santos no, no momento momento aquí no existen los santos aquí tenemos una ideología que nos lo vinieron a implementar los españoles porque donde estuvo Francia son países avanzados donde ha estado Alemania son países avanzados donde estuvo España son países avanzados porque viene de una situación de corrupción el punto es y con este término en su momento mi querido y estimado Figueroa ingeniero se rodea usted con las capacidades que se requieren decía usted fundamentalmente algo primordial una cosa es gobernar y otra cosa es administrar y aquí en Acapulco los ciudadanos presidentes se han dedicado a administrar nada más tenemos una capama por los suelos fui asesora ahí por los suelos tenemos que abrir calles cierran calles y lo único que estamos haciendo es sufriendo la consecuencia falta de organización fundamental pero nadie dice que hay que meterle no precisamente que nos hagan otro puente que atravese toda la costera precisamente con este término mi querido presidente que nos den las herramientas necesarias para tener tranquilidad y paz nada más un gusto compañero vamos a tratar de ser concretos en virtud de que no propiamente se presta el tema para preguntas directas siempre es el tema es muy álgido de que se tiene que abordar desde un punto de vista de opinión o la percepción que tenemos los ciudadanos acerca de la seguridad pública ingeniero yo quiero reconocer su participación en esta barra de abogados que es un foro rural que obedece a varias ideologías varios pensamientos y que finalmente todos coincidimos en algo a mi el tema me interesó bastante el hecho de que se presentara alguna persona que tiene algunas aspiraciones para querer cambiar las cosas y que nosotros podamos intervenir y preguntar acerca de esto que nos hace es en Guerrero no hay ninguna familia que no haya tenido un problema de defensa en su agravio todos estamos agraviados y cuando comparamos ese agravio que sufrimos y lo confrontamos contra lo que nosotros damos como ciudadanos vemos que los gobiernos no nos están cumpliendo si yo pago mis impuestos yo talaria de 17 como 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 profesionista independiente declaro ante Hacienda y tengo que pagar mi correspondiente ISR y siento que eso a mi no me no me beneficia con nada de seguridad no es posible que cuando tú vas a otro estado le digas en Acapulco no tenemos policías ¿cómo? no tenemos policías entonces ¿cómo sobrevive la ciudadanía si cuerpos de seguridad sorprendente pero eso es y entonces genero siento que aquí lo que hace falta es precisamente alguien que se dedique a gobernar y que nos vive seguridad pública sobre todo pero ¿cuál es el problema? el problema no es sencillo porque es de competencias y nosotros lo hemos vivido cuando hemos tenido algún problema de inseguridad vas a un lugar y dicen no no es competencia de nosotros inclusive te está pasando el hecho y ves pasar al autor del ejército y dicen no eso es el fuero común hay que lo vea que lo atienda furando acá entonces es cuestión de que las autoridades se concienticen de que es una obligación de dar seguridad al margen de las competencias que puedan ellos decir en ese momento luego entonces yo siento que si los policías que tenemos en Acapulco están en paros es precisamente con lo que usted dice que no se les ha atendido en lo elemental o sea ellos también son pueblo y resienten y sienten lo que les hacen y creo que fue una política equivocada la de Felipe Calderón en el 2008 al hacer esa modificación al artículo al artículo 123 fracción 13 donde le da todas las facultades al Estado para despedir a los policías y en todo caso aunque demuestren que no son culpables o que no tienen responsabilidad ya no pueden ser restituidos o sea eso es una aberración definitivamente porque se presta a que los mandos superiores hagan lo que quieran con ellos y entonces ese es otro problema el otro problema es que de los mismos policías se sienten seguros cuando les pasa algo cuantos azúbios no llevamos nosotros de viudas que cuando ya fallece el policía el Estado o el municipio todavía les regatea y les pelea diciendo que no murieron en el cumplimiento de su deber porque no fue un enfrentamiento directo no obstante que el señor iba uniformado y iba a su casa y lo asesinaron entonces todas esas cuestiones que tienen que ver con que la autoridad debe de estar clara cuáles son los problemas y el problema no es tanto de la cuestión preventiva porque finalmente también eso se dice el municipio nada más tiene que hacer labor preventiva en las calles y dar seguridad pero también se les olvida que se debe de hacer inteligencia eso es con inteligencia pues ¿por qué? porque miren en Chimpachigo por ejemplo no es posible que todo el mundo sepa todos sin presionar no sepan quiénes son los que están distribuidos en la delincuencia organizada todo el mundo los identifica creo que menos las autoridades pero cuando ya los rebasan entonces sí van y los aprenden porque saben quiénes son entonces es de voluntad y de ética y de compromiso y la autoridad superior es yo creo la que debe diseñar ese tipo de políticas públicas para el efecto de que nosotros los ciudadanos nos estamos seguros y ya para culminar nada más quiero preguntarle ¿qué opina usted del mando único? si eso resuelve los problemas del mando único porque yo considero que lo que viene a fomentar es una división y un resentimiento entre las autoridades municipales que sienten que se están siendo invadidas en su esfera de competencias por la federación sin embargo si me parece yo quisiera saber cuál es su percepción en cuanto sobre el mando único bienvenido a su casa mi pregunta es ¿cómo le va a ser para romper los intereses ya criados al carácter de darnos seguridad pública? pues tomando en cuenta que la seguridad pública ocupamos el primer lugar en impunidad y este y la simulación más que nada de los que han tenido la responsabilidad de estar la seguridad que necesitamos a los clientes este le comento esto porque la verdad este por donde quiera que que vamos pues la inseguridad es la que se van como lo comentó aquí el compañero la mayoría de nosotros hemos sido víctima de alguna explosión o de alguna grave entonces esa es mi pregunta licenciado yo tengo una pregunta respecto al municipio el municipio tiene muchos problemas yo le voy a mencionar uno que me interesa el municipio tiene muchos laudos laborales en contra cuando pierde un juicio laboral burocrático el trabajador y el abogado defensor pues andan tratando de de que se les cubra de que se les pague y presidentes municipales van y vienen y no hacen caso de eso entonces de pagarlos cuando se les requiere con el con la autoridad y así se la llevan los problemas al que viene y el que viene se la sigue llevando igual aquí el problema es de que eh cuál sería una solución de parte de usted para que esos lados se cubrieran de manera voluntaria por parte de la autoridad municipal usted mencionó hace rato que los presidentes o los gobernantes cuando toman el cargo eh protestan cumplir la constitución y las leyes que derivan de la misma y las propias leyes derivadas de la constitución les imponen la obligación de cubrir y de cumplir las resoluciones de órganos jurisdiccionales luego dicen vivimos en un estado de derecho cuando realmente no puede haber estado de derecho si no hay un cumplimiento de la ley por parte de los gobernantes y por parte de los ciudadanos para que pueda prevalecer y decirse hay estado de derecho entonces ahí tenemos un problema y yo dijera que nos dijera como solucionar ese problema para que se diera cumplimiento a la ley como usted lo ha mencionado con anterioridad cerramos esta tanda por favor y para que demos oportunidad o bueno chavo por ti cerramos esta tanda por favor muy buenos días a todas a todos la situación actual estamos viviendo en mi opinión y en buen plan esta opinión es porque nadie nadie respeta la ley la ley es punto muerto tanto para la autoridad como para la sociedad civil esta situación ha desencadenado todo lo que hablamos y lo que acertadamente habló usted ingeniero de seguridad me parece excelente lo que dice pero del dicho el hecho falta mucho y me refiero a esto muchas miles cuantas veces se nos ha dicho o a la sociedad se le ha dicho se va a hacer esto se va a hacer el otro como dijo mi antecesor Jesús protestan hacer cumplir la constitución y las leyes y eso nunca aterriza en la realidad y el hecho de que no aterriza en la realidad esa protesta es que la sociedad hoy en día se encuentra incrédula de quien nos hable bonito de quien nos sepa hablar o de quien no nos diga nada esta situación debe combatirse a través del ejercicio del cumplimiento de la ley gracias bueno en la primera pregunta pues si si me da miedo pero me aguanto el miedo yo un poco lo que decía en mi exposición si el tema de seguridad es el principal problema del ayuntamiento y es lo que más lastima a la ciudadanía pues tú si estás aspirando a ser alcalde tienes que estar consciente que vas a tener que resolver o buscar resolver ese tema si no estás preparado o no quieres correr los riesgos que lleva enfrentar ese tema pues yo creo que no debes de meterte en este pues en este rollo de buscar ser candidato o alcalde mucho de lo que nos ha pasado es porque los que llegan a ser alcaldes disfrutan de los beneficios que trae el puesto se concentran en llegar a tratar o ganar dinero hacer negocios y se olvidan de las responsabilidades que trae el mismo puesto entonces yo creo que no se vale que nada más te vayas por lo que te conviene y no veas los temas los temas que a la gente le interesa aunque sean más complicados aunque corras riesgos en lo personal o familiarmente porque pues todo viene en el paquete si tú te vas a meter a este tema pues tienes que tomar lo bueno y tienes que tomar lo malo o lo arriesgado y de esa forma pues armar tu estrategia de gobierno teniendo muy claro cuáles son los intereses que tiene la gente yo creo que un alcalde debe ser lo que la gente quiere que sea y en este caso el alcalde tiene que ser una persona que quiere enfrentar el tema de la seguridad porque es el tema más grave que afecta a la ciudadanía sobre los empleados del ayuntamiento que son ocho mil hay dos formas de enfrentar este tema uno es como bien lo decías reduciendo la nómina despidiendo gente pero el otro también es subiendo los ingresos del ayuntamiento yo creo que para subir los ingresos del ayuntamiento hay grandes áreas de oportunidad actualmente si tú ves cómo se paga o lo que recauda el ayuntamiento para que se den una idea el ayuntamiento en este ejercicio del 2015 mandó un presupuesto de recaudación de doscientos millones de pesos cuando ciudades de un millón de habitantes en otras partes del país como es Acapulco recaudan entre ochocientos y mil millones de pesos ¿por qué? pues porque todo mundo le mete mano a las bases grabables sobre todo en lo que respecta a predial entonces tú por cierta cantidad de dinero si tu casa o tu terreno vale un peso pues te lo catalogan como si valiera cincuenta centavos o cuarenta o treinta y pagas sobre esa base ¿qué queremos hacer? queremos blindar las bases de datos para que cada quien pague lo que le corresponde y combatir la corrupción al interior del ayuntamiento esto lo tenemos que hacer en el ayuntamiento y el CAPAM que son dos áreas muy sensibles y donde se generan ingresos para el ayuntamiento y creemos que de esta forma podemos levantar los ingresos del ayuntamiento ¿qué otra cosa sugerimos para subir los ingresos? que se paguen los bancos en los super etcétera etcétera haciendo convenios con la asociación nacional de bancos o con la de la alta de autoservicios como lo hace se paga en muchas otras ciudades del país aquí es de las únicas ciudades del país donde todavía tienes que ir al ayuntamiento a pagar tus servicios cuando hay una empresa como la corona o alguna de esas que van a pagar sus impuestos casi casi les hacen una fiesta ahí en el ayuntamiento porque va a entrar el dinero cuando deberían de ser pagos electrónicos tú deberías simplemente de verlo reflejado en el estado de cuenta del ayuntamiento con un número de referencia para poder simplificar el cobro y para que no se vayan ingresos que sirven para pagar entre otras cosas los sueldos y salarios entonces no hay que subir impuestos pero debes de eficientar y modernizar las formas de recaudación y de ingresos del ayuntamiento en los fondos del subsegur que son fondos de seguridad pública en esta administración andan desesperados viendo cómo justifican y cómo consiguen comprobantes de lo que se lo gastaron cuando esos fondos debieran de ser para equipamiento para material y para sueldos y salarios relacionados con la seguridad pública yo creo que los fondos son suficientes lo que pasa es que se desvían en otras cosas si ustedes ven los policías que están en paro están pidiendo cosas que yo creo que son justas están pidiendo un seguro de vida que sea igual y equivalente al de otras fuerzas de seguridad en el estado en otros lugares yo creo que eso es algo que es lógico al certificar tú a cada uno de los policías se le tiene la certificación quien pasa la certificación hay un aumento de sueldo en la en la fuerza por eso es importante que estén certificados porque van a tener mejores percepciones y mayores prestaciones otra cosa que piden los policías en pago es uniformes yo creo que eso también es algo que se les debe de entregar y otras prestaciones yo creo que no son cosas que estén alejadas de la realidad simplemente falta voluntad política para arreglarlo y hay un solo tema que si no se puede negociar y es que quienes hayan reprobado el examen de certificación tienen que ser dados de baja eso si no es negociable pero yo me he reunido con los policías en dos ocasiones y ellos ya lo entienden están dispuestos a platicar pero simplemente no ha habido la voluntad de la administración municipal de sentarse a dialogar con ellos y a resolver el tema yo creo que con un poco de voluntad se puede resolver este tema y pueden regresar a dar servicio estos policías y por eso yo decía que es tan importante que el alcalde tenga capacidad de gestión porque hay fondos federales para estos temas lo que pasa es que tienes que tener la capacidad de gestión para bajarlos si tú no tienes esa capacidad de gestión pues con los ingresos del ayuntamiento obviamente no van a alcanzarte para poder hacer todo lo que se tiene que hacer pero sobre todo en el tema de la seguridad hay fondos disponibles simplemente hay que hacer el procedimiento para bajarlos y cumplir con todos los requerimientos que existen pero hay dinero y se puede se puede arreglar otra cosa que yo estoy totalmente de acuerdo yo sería de la idea de no tener absolutamente a ningún familiar en la nómina ni en la administración yo creo que hemos visto en las últimas administraciones como se ha abusado de esto la única persona que debiera de estar en la administración sería la presidenta del patronato del TIF como esposa del alcalde pero esto es un puesto honorario no recibe no recibe sueldo entonces la idea es que o lo que yo propongo es que ningún familiar de ningún tipo esté en la nómina del ayuntamiento yo creo que que eso es lo correcto y no hay que abusar del puesto y llenar de familiares y amigos porque lo que se trata es de darle resultados a la gente y luego tu familia o tus amigos pues no están preparados ni capacitados para que les des un puesto uno u otro en la administración dar seguridad pública en las escuelas para fomentar la educación y mejorar los salones etcétera etcétera en mobiliario eso ya esos son presupuestos federales que se le asignan al municipio y al estado para la infraestructura educativa yo creo que lo que si tendríamos que pedir apoyo a la federación es que miembros del ejército o de la marina o la policía federal pudieran ayudar en las escuelas aquí en Acapulco a darle seguridad tanto a los alumnos como a los maestros para que no se les extorsione y no se les esté acosando para quitarle sus ingresos que de por sí son bastante raquíticos entonces si tendríamos que pedir apoyo a la federación porque pues hay más de mil escuelas en Acapulco y no te alcanza la fuerza pública que tú tienes para poder para poder este combatir sobre la mala planeación en la realización de las obras aquí en el puerto es consecuencia de que el alcalde anterior decidió no reconocer las deudas que había en el ayuntamiento a los constructores los constructores de la administración anterior tenían sus contratos firmados y es un poco yendo a lo que tú decías de los lagos son deudas institucionales no son deudas de una compañía con una persona entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el procedimiento normal? cuando tú arrancas el año tú sabes que tus ingresos federales para hacer las obras te van a llegar en el primer semestre llegan entre febrero y junio no sabes qué mes pero sabes que te van a llegar lo normal y lo que se debe de hacer es que tú hablas con las constructoras les firmas un contrato y ellos arrancan las obras ¿por qué? porque las empiezan a hacer en secas donde te sale más barato hacerlas y en temporada baja para que no desquicie ese tráfico de la ciudad cuando hay menos personas en el municipio como este señor no le quiso pagar a nadie pues nadie le dio crédito y tuvo que esperar hasta que llegara el dinero físicamente para empezar las obras y para su desgracia pues le llegó en temporada y cuando ya estaba lloviendo lo cual le complicó mucho el tránsito en toda la ciudad porque tuvo que abrir todas las obras al mismo tiempo porque si tú no te ejerces el recurso te lo recoge Hacienda y ya no te lo vuelve a mandar en el siguiente ejercicio entonces tenía que gastarse todo el dinero al mismo tiempo por eso abrieron obras calles y todo en todo el municipio por una mala planeación y porque nadie le da crédito porque no le pagó a las constructoras que había en el caso de los lados pues tú tienes que volvemos a la capacidad de gestión ver de qué tamaño es el problema y buscar que la federación te ayude tienes que buscar que la federación te ayude con recursos para que puedas ir poco a poco pagando los laudos ir obviamente de los más baratos hacia los más caros y ir desactivando ese tema yo estoy de acuerdo que no es al gusto no es si quieres tienes que pagarlo porque por ley lo tienes que hacer simplemente hay que buscar los mecanismos para que puedas tú conseguir los recursos y pagarlos ahí tiene el alcalde que tener capacidad de gestión o con el gobernador o con el gobierno federal para que te ayude en ese tema y tú tienes que en el mando único yo creo que puede funcionar pero habría que estudiarlo bien se hicieron algunos ejercicios de mando único en el año pasado pero no era un mando único simplemente subían policías estatales y policías municipales en una misma patrulla y los mandaban a hacer sus recorridos entonces eso no es mando único eso simplemente era algún experimento que dio muy malos resultados el mando único viene con modificaciones primero a la ley que todavía no se han no se han hecho viene con la firma de convenios entre los presidentes municipales y la el estado y la federación que luego se anuncian y no se firman vemos el vimos el caso alzornado de Iguala donde supuestamente este señor abarca estaba de acuerdo en el mando único se hizo un evento con el gobernador anunciaron que iban a estar todos los municipios de esa zona en mando único y al paso de los meses después de lo que sucedió en septiembre pues vemos que el alcalde simplemente decidió no firmar el convenio y pues el mando único nunca operó entonces habría que ver caso por caso cuál sería la ventaja o desventaja del mando único yo creo que puede funcionar en Acapulco pero tendría que ser encabezado por el alcalde con su secretario de seguridad y coordinarse con las fuerzas estatales o federales pero encabezar los operativos el gobierno municipal romper los intereses ya creados para dar seguridad pública pues como decían aquí anteriormente todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes quiénes son los que cobran piso quiénes son los que hacen una y otra cosa lo que pasa pues es que tienen miedo de denunciar y con toda razón porque no te da la autoridad ninguna garantía ahí tienes tú que hacer labores de inteligencia utilizar tecnología para tener toda la información posible en eso entra lo que yo mencionaba al principio en mi exposición de tener muy claro el mapa delincuencial en el municipio y en cada una de las colonias para que tú sepas cómo vas a atacar no se trata de llegar a matar gente se trata de hacer inteligencia y entrar solamente donde ya estés seguro que vas a tener éxito en los operativos no andar dando palos de ciego porque eso perjudica a quienes están haciendo la denuncia y no te ayuda en absolutamente nada al contrario previene a los delincuentes tú tienes que hacer las labores de inteligencia antes llenarte de todos los elementos tener muy claro si son delitos del fuero común o del fuero federal y actuar en consecuencia pero no es a base de operativos muy impresionantes como se va a competir como se va a resolver el tema hay que hacerlo con inteligencia con tecnología con información y actuando respetando la ley pero simplemente haciendo cumplir la ley con los operativos y los movimientos para eso es cuando te tienes que coordinar con la policía federal o con el ejército y la marina armada de México y bueno ¿por qué no los gobernantes son los que hacen cumplir la ley? pues porque lleva riesgos es mejor no hacer nada esperar que alguien venga a resolver los problemas así no corres riesgos y vas buscando entrar o vas viendo cómo te vas a ir a otro puesto aquí esta siguiente administración va a tener un elemento que no había y que es que vas a poderte reelegir entonces yo creo que eso va a ayudar mucho porque quien esté en la alcaldía o quien esté como diputado va a poder buscar la reelección entonces para poderte tú reelegir pues tienes que dar resultados y cumplir los compromisos que prometiste en campaña para que la gente te vuelva a dar un voto de confianza y tengas un segundo periodo si tú no cumples los compromisos y no haces o tomas las decisiones que se necesitan pues la gente no te va a dar un voto de confianza y solamente tendrás un periodo entonces esto va a evitar mucho el problema que anden pidiendo licencia a los funcionarios como lo vimos en este caso donde prácticamente estuvo el alcalde dos años entre diferentes cosas y en dos años es muy poco tiempo para tú poder dar resultados en una ciudad sobre todo del tamaño y con la complejidad y con la cantidad de problemas que tiene acá creo que con eso contesto todo lo que me ha presentado vamos al ecrafo a la licencia Cristina por favor con ellos dos concluimos buenos días a todos pues realmente resulta muy provechosa la la licita de del ingeniero a quien le damos la bienvenida sería de llegar a ser el presidente del municipio serían parteadas con lo que usted ha planteado realmente de manera personal lo felicito por esa por esos buenos deseos que tiene y esperemos que esos esos objetivos aterricen yo en lo personal tengo la seguridad de que usted va a llegar a ser el presidente de este municipio y creo que toda la sociedad del municipio va a tener o va a ganar nuevamente la confianza lamentablemente administraciones pasadas han llegado y han afectado en cierta forma o en mucho los errores que usted acaba de tocar sobre todo en la inseguridad que va de la mano con la materia de educación porque tenemos tantas inconformidades tantas manifestaciones porque llega un momento en que ya no soportan ya no soportan toda la problemática que van cargando a cuesta los ciudadanos del municipio y tienen que salir a las calles a gritar a manifestar su inconformidad entonces reiterando lo que le acabo de decir señor parteaguas para todos los ciudadanos del municipio el de usted de verdad llegue a aterrizar los objetivos que nos acaba de plantear la situación de poner en los puntos claves en los puntos torales a personas con perfil y no al amiguito o a la familia llámese pues que tía tío cuñada en fin etc porque eso ha sido precisamente uno de los de las causas que nos han llevado a toda esta situación entonces felicidades ingeniero muchas gracias por la visita esta es su casa y esperamos que nuevamente no no deje de visitar esta es su casa gracias muy buenos días a todos y a todos da gusto que nuestro presidente de la barra de Acapulco colegio de abogados AC haya traído a un personaje como invitado como lo es el licenciado Rubén Figueroa que despide vibraciones de trabajo de interés por convertirse o al que el mi derecho ya lo es un verdadero político que es servir a la comunidad y digo esto porque generalmente cuando llegan muchos políticos ofrecen y ofrecen y al fin y al cabo que el prometedor no lo ofrece y cuando llegan al poder se olvidan del pueblo se olvidan de sus metas se olvidan de sus compromisos se olvidan de sus palabras se olvidan hasta de lo que son y eso es verdaderamente triste no es posible que en pleno siglo 21 no tengamos hombres y mujeres con seriedad con responsabilidad con carácter que sean pues hombres en una palabra y al decir hombres incluye obviamente a las damas hace un tiempo regular en la al frente de la en frente de la puerta de su casa alrededor de las 2 45 de la tarde cuando todo mundo circulaba frente a la calle en la banqueta donde yo estaba y a unos cuantos metros que son menos de 200 menos de 100 metros incluso hay una escuela a esa hora salían los niños y las niñas de la escuela y los padres de familia y madres que iban a recoger a sus hijos dos empistolados uno por cada lado de mi vehículo simplemente me enseñaron una pistola y me dijeron las llaves y en ese momento tuve que entregar las llaves de mi vehículo y no pude hacer nada madres de familia que me vieron nada más se sonrieron porque todo el mundo como decía el licenciado de Muni hace un rato figuras de Muni pero tenían tenían temor de gritar y las personas que vieron esa odisea a partir de entonces se han convertido hasta mis amigas porque ahora cada vez que pasa la muerte a mi casa me saludan entonces pues estamos comprobando que en este momento en Acapulco estamos viviendo momentos caóticos como decía la independencia de la palabra sin policía sin agente de tránsito hace un poco una conocida amiga mía chocó con otro con otro conductor de vehículo y ya se acercaron a una patrulla que estaba cerca y le pidieron su intervención y le dijeron nosotros no podemos intervenir porque no somos como dijo el licenciado no somos agentes de tránsito mejor arreglense ustedes entonces pues sin Acapulco sin policía sin agentes de tránsito sin semáforo sin seguridad pública donde están las promesas que hacen a los acapulqueños es para llorar ojalá licenciado Figueroa hemos conocido hasta su abuelo al ingeniero don Rubén Figueroa Figueroa a quienes por cierto un grupo de comerciantes en una ocasión cuando era gobernador le mandaron para hacer una manta y decían señor pintor no le vamos a pagar la manta esta es a colación dice porque no está correcto como que no está correcto si dice ingeniero don Rubén muchas gracias por las obras que usted nos ha dado y el apoyo que hemos recibido no dice porque para nosotros los comerciantes que venían delante del campo para nosotros es don Rubén Figueroa Figueroa y usted no le puso así entonces por eso no le vamos a pagar la manta era un hombre que se identificó fue bueno en Acapulco y su historia es historia no es pasado y su historia es un hombre que brindó seguridad por eso se le recuerda ojalá y usted con esa joven que tiene en este momento con esa capacidad que se le ve y con ese espíritu de servicio que se le entiende pueda ser el sendero de luz el faro de luz la luz en la oscuridad que nos ilumine y que convierte Acapulco en una ciudad cosmopolita y próspera como lo ha sido siempre en el pasado muchas gracias y bienvenidos a su cargo muchas gracias por sus palabras miren en la propuesta la propuesta que traemos es que para el gabinete en la administración y en los diferentes puestos se cubra por personas que tengan primero que nada el perfil que sean originarios o que vivan aquí en Acapulco yo creo que aquí hay mucha capacidad en Acapulco y no hay que traer personas de ningún otro lado para que puedan ocupar los puestos otra cosa que estamos proponiendo es que las obras que hace el ayuntamiento que normalmente me parece que están entre 500 o 600 millones de pesos al año se repartan entre las constructoras que hay en la cámara de la industria de la construcción aquí en Acapulco únicamente como requisito que paguen impuestos aquí en el puerto ¿para qué? para que todas se beneficien de eso y no como actualmente pasa que hay 20 o 30 compañías constructoras que son las que se llevan toda la obra y ni siquiera son de aquí ni de Guerrero ni de Acapulco entonces es otra de las propuestas y en el tema que decía nuestro amigo del robo de vehículos llama mucho la atención que no se esté combatiendo cuando hay simplemente tres entradas y salidas de Acapulco una hacia Costa Grande otra hacia Costa Chica y otra a la Ciudad de México si tú pones retenes en cada uno de esos lugares difícilmente se te puede ir un vehículo robado los coches no se van a ir nadando entonces tienen que pasar por uno de esos tres lugares ¿qué pasa? pues que ahí es donde vemos la complicidad que hay entre delincuentes y autoridades porque vehículos que se roban en Acapulco aparecen en el Bajío o aparecen en el norte de la República yo creo que hay que armar los retenes obviamente con policía certificada o con fuerzas federales y que tengan alguna línea directa con la el lugar donde se levantan las denuncias de los vehículos robados para que inmediatamente que haya una denuncia se comunique a los tres retenes las características del vehículo y difícilmente se va a ir un vehículo robado de Acapulco y esto traerá que bajen los índices de robo de vehículo ¿por qué no se hace? pues porque es un excelente negocio y no sabemos hasta dónde estén involucrados los diferentes niveles de gobierno entonces eso pues lo tienes que lo tienes que cambiar si se puede hacer tienes que primero que nada querer hacer si tú no quieres resolver el tema pues solo no se va a resolver y obviamente pues vas a tocar muchos intereses y tienes que estar dispuesto a correr los riesgos que implica tomar estas decisiones pero pues es lo que a la ciudadanía le interesa es lo que la ciudadanía quiere y quien se meta en este tema en esta competencia electoral para buscar ser candidato primero alcalde y luego alcalde pues tiene que estar consciente que va a tener que correr estos riesgos muchas gracias pues compañeros creo que el ingeniero nos ha dejado muy clara su postura en cuanto al tema que nos ocupa en este momento quiero de veras agradecerles a todos como siempre su su asistencia Gerardo Valencia Mariano igual por haberme contactado con el ingeniero y pudiera estar aquí Federico gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes compañeros abogados por ejemplo que viene desde Yurta y todos los que hicimos el esfuerzo de levantarme muy temprano el día de hoy de verdad sentidamente les agradezco infinitamente vamos por favor nos ponemos de pie vamos a entregarle el reconocimiento al ingeniero después de ello vamos a nos tomamos la foto recuerdo bien este vamos me voy a permitir entregarle el reconocimiento dice Barbara de Acapulco colegio gobernador se ha otorgado el reconocimiento al ingeniero Rubén Figueroz Mungi presidente de la comisión de seguridad pública y vocal de la comisión de transporte de la sexagésima legislatura por su bien introducción al tema la seguridad pública y su solución del municipio de Acapulco Acapulco Guerrero a 21 de febrero del 2015 signa Salud Mungu Guerres y la secretaria general Silvia Guadalupe Agama Carina señor muy bien pues con la buena ahora sí tenemos la confianza que en el trabajo que se está desempeñando tendrá sus frutos y sabremos porque inspira confianza en la sociedad creemos que esto se va a traducir en que en el futuro pues se camine y se camine bien por el bien de Acapulco y por el estado de Guerrero muchas gracias ingeniero y con la buena compañeros que nos tomamos la foto del recuerdo como siempre por favor gracias compañeros de la prensa por su presencia gracias a todos Gracias. Gracias.